Gracias. Bien, chicos, continuamos entonces. Es internet traicionero que no deja entrar a veces. Vamos a ver. Piptograma numérico. En las operaciones normales que todos normalmente hacemos de sumas y de restas, conociendo las cantidades y las cifras, vamos a saber qué hacer, ¿no? 237 más 215, bueno, sumaremos. Eso será 12, llevo 1, 5 y esto será 4. Si tenemos que restar, todos los términos los conocemos, todas las cifras son conocidas, 9 menos 6, 3. 12 menos 8, 4. 3 menos 2, 1. Sin embargo, hay ejercicios que son más que interesantes por suplantamiento, como son los que vemos acá en los ejemplos. A, 5, 8, 1, 2, B, se van a sumar y me da 4, C, 5. Para determinar qué valores tienen esas letras que esconden un valor determinado. Al igual que acá, 8 asterisco 5 menos asterisco 69. Eso me da 4, 0, C. Debemos saber cuánto valen los asteriscos y cuánto vale C. De eso trata la clase del día de hoy. Ahora dice, este tipo de ejercicios se presentan en la criptoaritmética, cuyo objetivo es encontrar el valor de las cifras escondidas precisamente en esas letras y en esos asteriscos o figuras. Para ello se tienen que analizar las operaciones, buscando las condiciones que deben reunir dichas cifras desconocidas en los números para dar como resultado las cifras que sí conocemos. ¿Ok? Entonces vamos a ir a trabajar los ejercicios. El problema 1 lo vamos a dejar porque ya viene resuelto. El problema 1 ya está hecho. Ya está resolucionado. No vamos a la página 25 al problema 2. Problema número 2. Tenemos, mucha atención a los primeros problemas que los voy a desarrollar yo y luego ustedes van a participar. Calcula A más B más C. Tenemos al número 245 que se va a sumar con el número ABC. Y eso me va a dar 379. Ahora tenemos 5 más cuánto me da 9? 9 más 4. Entonces C va a ser igual a 4. Luego seguimos. 4 más algo me da 7. Entonces B vale 3. Finalmente, 2 más A me da 3. Esto quiere decir que A vale 1. Y como me están pidiendo calcular A más B más C, esa suma va a ser igual, acá lo ponemos, A más B más C. Esa suma va a ser igual a 8. Ya está. Ya hemos dado solución a nuestro problema. 8. Esa falta la estrellita. Ya está. Gracias, Alice. Muy bien. Ya tenemos la suma que es 8. En el número 2, esto suma 8. Es correcto. Ahora, tomo la foto para enviarlo. No me están escribiendo en la pantalla, por favor, Katherine, estás haciendo líneas amarillas en la pantalla. Muy bien. Número 3. Calcula A más B menos C. Tenemos aquí un problema un poco diferente, pero que tiene el mismo proceso. Tenemos por acá 1, 7, A. 1, 7, A. Que va a sumar a 4, C, 5. y eso me va a dar como resultado y eso nos va a dar como resultado según el problema en B4, 3. Ya está. Ahora, comenzamos a operar. ¿Qué número sumado con 5 me da un número que termine en 3? Sí, profesor. ¿Perdón? Disculpe, profesor, pero como no tenemos mucho espacio en el libro, tendremos que copiarlo en el cuaderno. Así es, así es, está bien dicho eso porque es la indicación que yo he dado, ¿verdad? Si no hay espacio en el libro, lo deben hacer en el cuaderno porque si no se va a ver completamente desordenado. Y deben indicar qué número de página es y qué número de problema para que a la hora de la revisión yo en este caso sepa que está en dónde y a qué pertenece. Muy bien. A más 5 me da 13, entonces. Me debe dar 13 porque no puede ser 3. Entonces quiere decir que aquí estoy llevando 1. ¿Y cuánto es? ¿Qué número debe ser A para que sumado con 5 me dé 13? 8. Quiere decir que A es igual a 8. 8 más 5 13. Ya está. Ahora tenemos acá 1 más 7 8. Pero debe dar como respuesta un número que termine en 4, o sea, 14. Aquí. 8 más 6 14. 8 más 6 14 quiere decir que C vale 6. Seguimos en la última columna. 1 más 1 2 más 4 6. Quiere decir que B vale 6. Dime hijo. En el 7 en el 7 lleva 1. Claro. es 15. ¿Por qué 15 papá? 15. Acá repetimos repetimos 8 más 5 13 llevo 1 1 más 7 8 8 más 6 14 llevo 1 el C vale 6 ese 1 que llevaba sumando con este 1 es 2 más este 4 es 6 que es el valor de B no entendí lo que me dijiste Sebastián no profe me equivoqué ok entonces tenemos los valores de A de B y de C ¿cuánto es A más B? A más B según lo que tenemos acá 8 más 6 es 14 estamos haciendo eso que me piden A más B menos C 14 A más B es 14 menos C que es 6 eso también es 8 ok tenemos ahí el problema número 3 resuelto problema número 4 número 4 tenemos calcula A menos B más C ¿y me dan en dónde? a ver aquí en C 4 B ok más 7 5 3 y eso me da como resultado 9 A 9 a ver truco si queremos saber si queremos saber cuánto vale 20 puedo hacer un truco ¿cuál es? voy a voy a restar el número que se encuentra en el total menos este sumando que está acá 9 menos 3 6 6 ok B vale 6 y efectivamente si a 6 le sumo 3 me da 9 6 más 3 9 seguimos al otro lado no llevamos nada 4 más 5 9 quiere decir que A vale 9 ya tenemos el valor de A pasamos a la siguiente columna de la centena no tengo nada tampoco C más 7 me da 9 inmediatamente sabemos que C vale 2 porque 2 más 7 es 9 ese 2 medio raro ¿no? un 2 combinado con 9 ya está 2 a ver entonces tenemos A menos B más C muy bien acá resolvemos A menos B más 9 ok ya está A menos B 9 menos 6 profe es más C ay más C le estoy poniendo ay profesor hasta se comen los números más C ya está 9 menos gracias Sebastián 9 menos 6 más C que vale 2 9 menos 6 3 más 2 5 ya está ya está y ahí tenemos la respuesta a la pregunta 4 ¿cuál es el profesor? 6 más 6 6 menos 2 es 4 9 menos 6 más 2 a ver a ver un ratito ver número 6 9 menos número 6 a ver ahora comienzan a participar Daniela número 6 número 6 tenemos que hallar A más B más C y vamos primero a ordenar esas cifras primero ponemos A 8 7 7 menos debajo menos debajo ¿qué pongo? pongo 2 2 B 6 6 6 y eso es igual a 704 C 740 C ¿no es cierto? 740 C muy bien entonces ¿cuánto vale C? ahí nomás al ojo ¿cuánto vale C? mira la resta, ¿cuánto vale C? uno, claro que sí, sin miedo hija, uno, ya está uno, ahora ocho menos B me da cuatro, ¿cuánto vale B? así rapidito cuatro, ¿no? cuatro, muy bien en la última, ¿a cuánto vale para quitándole dos me dé siete? ocho ocho menos dos es siete nueve nueve ya tenemos los tres valores, así rapidito nomás, ¿y qué me piden? la suma, porque me dicen A más B más C, ¿cuánto es A más B más C? catorce 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 muy bien muy bien los números no muerden, ¿verdad Danielita? no muerden los números está fácil y sencilla la clase vamos a continuar vamos a continuar con Alicé 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 profesor profesor me ha alcanzado todo lo que usted te quitó me ha alcanzado en el libro bueno bueno, ojalá que no esté desordenado recuerden que los criterios de evaluación de cuaderno y libro se los dije desde el primer día de clases orden, limpieza es básico en la presentación de cuadernos si quieren obtener una buena nota si no irá descontando ese puntaje de acuerdo a cómo se vaya presentando tanto cuaderno y libro número 7 Alicé me piden A más B menos C y tenemos BAC Alicé BAC ahí está BAC eso se va a restar ¿con quién Alicé? con 279 con 279 ¿y eso cuánto me va a dar Alicé? el número me da como respuesta según el problema 519 519 muy bien ahí estamos ahora, fíjate C menos 9 me da 9 como no sabemos cuánto vale C utilizamos el truco que dije hace un momento si está restando regresa sumando 9 más 9 ¿cuánto es? ¿cuánto es 9 más 9 hija? 18 18 18 eso quiere decir que C C vale 8 para que cuando le presten se convierta en 18 ya tenemos el valor de C primer valor obtenido ¿ok? recuerda que A recuerda que A le prestó a C A al prestarle a C para que sea 18 a A le quitamos una una decena es decir A menos 1 vamos a resolver vamos a resolver ¿qué número restado de 7 me da 1? ¿qué número de restado de 7 me da 1? otra vez sumamos 1 más 7 ¿cuánto es? 8 8 entonces A después de haberle prestado a C quedó en 8 para que restado de 7 me dé 1 si A Alicé concéntrate hija si A después de haberle prestado a C quedó en 8 ¿cuál era el valor inicial de A? 9 9 excelente A es igual a 9 porque después que le prestó quedó en 8 y al restar menos 7 me da 1 muy bien pasamos a la última a la recta de las centenas columna de las centenas B menos 2 me da 5 truco hacia arriba 5 más 2 ¿cuánto es? 7 7 quiere decir que B vale 7 efectivamente 7 menos 2 5 y ya tenemos los valores de A de B y de C entonces podemos desarrollar lo que nos piden calcular ¿qué cosa nos piden calcular? A más B menos A más B A más B ¿cuánto es hija? según los valores que hemos hallado ¿cuánto es A más B? 16 16 y si a ese 16 le quito C que vale 8 ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? 8 8 8 8 perfecto 8 8 muy bien entonces ya se ha desarrollado el problema 8 perdón el problema 7 que salió como resultado 8 muy bien vamos a enviar la imagen también borramos ya la imagen está en el WhatsApp y pasamos a trabajar con Sebastián Sebastián número 9 número 9 tenemos que calcular A más B más C y vamos a ordenar los sumandos ¿cuáles son los sumandos? ahorita lo vemos B C A primero ¿no? ponemos B C A eso ¿con quién suma Sebastián? con C A B con C A B ¿con quién más suma? A B C con A B C profesor ¿esto es matemáticas o comunicación? entonces ahora ¿qué hacemos? sumamos pero me dan una una ayudadita me dicen oye Sebastián ¿sabes qué? acuérdate que A más B más C 19 no te olvides pero no le digas a nadie es un secreto ya que nadie se entere ya está A más B más C ¿cuánto es Sebastián? 19 19 entonces te pregunto en la primera columna de las unidades dice A más B más C ¿cuánto es? 19 ¿qué tombo? el 9 llevo 1 el 9 llevo 1 muy bien en la siguiente columna de las decenas dice C más A más B ¿cuánto es C más A más B? 19 19 ¿pero cómo llevaba 1? 20 20 ¿y cuánto llevo? 2 2 y alguien dirá pero profesor usted dijo que A más B más C es 19 pero no dijo que C más A más B es 19 usted está mintiendo no hemos visto las propiedades de la adición ¿verdad? que dice la propiedad conmutativa el orden de los sumandos no altera la suma total 10 más 5 es 15 5 más 10 también es 15 no importa cómo lo ordenes el resultado no va a cambiar muy bien 20 en la última columna de las centenas B más C más A ¿a cuánto equivale? 19 como llevo 2 es 21 es 21 perfecto y entonces el resultado es 2 109 109 correcto casi casi mi edad ¿no es cierto? 2 109 ya está le falta un añito para que tenga mi edad 2 110 ya está ahora sí ese es el número 9 ahora nos vamos a trabajar el número 10 y se prepara acá mi orden mi orden mía mía número 10 todos van a participar por favor todos van a participar así que se siguen preparando porque vamos si nos falta problemas avanzamos los problemas de la tarea así que nadie se salva entonces pasamos acá con mía mía dijo no ya acabó la hora ya no me voy tranquila a mi casa no pasa nada no hago nada muy bien mía tenemos que calcular BCA más ABC más CAB lo ponemos en orden de arriba para abajo en forma vertical ¿qué pongo primero? BCA es BCA no es BCA es BCA ¿ya? luego ¿qué sigue? ABC ABC no es el alfabeto por favor son las letras del problema luego CAB claro C está mirando AB muy bien ya está ahora sumamos pero te dan un secreto también y hay un niñito que te dice oye mía acuérdate que antes ven así es 23 pero no le vayas a contar a nadie es 23 ya ahorita nomás con eso te vas a ayudar ya muy bien entonces ¿cuánto es A más C más B? 26 26 no 23 no 26 23 23 23 acá el viejito que no escuchas soy yo no tú tú eres niñita todavía ya está 23 ¿cuánto llevo? 2 2 en la otra columna C más B más A ¿cuánto es? 26 23 de nuevo ¿más 2? 23 ¿más 2? 25 25 ¿cuánto llevo? 2 2 B más A más C ¿cuánto es? 23 más 2 25 ¿cuánto sale entonces? 2 mil 553 muy bien correcto correcto eso es así muchas gracias mía muy bien y ahí tomamos la foto también para el Whatsapp del grupo del ejercicio trabajado ya está ponemos o borramos perdón y vamos con mi siguiente alumno que es Katherine Katherine problema número uno problema número uno del sigo practicando a ver Katherine dice calcula A más B concentraditos A más B y me dicen que cómo lo voy a calcular de la siguiente suma 266 B 260 B más 200 A4 ¿cuánto es eso? vamos a ponerlo en forma vertical hija a ver ¿qué número ponemos primero? 26B 26B perfecto ¿debajo qué ponemos? 22 22 22 al 4 a 4 esos están sumando ¿verdad? sí ya está ahora ¿eso cuánto me da como respuesta? voy a chicar no ¿qué dice el problema mami? ¿qué dice el problema? ¿cuánto sale igual? sí sí es que mi pantalla aún está fallando ahí te ya veo ah y cincuenta ah ¿qué número es? cincuenta cincuenta quinientos cincuenta y uno cincuenta 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 y uno ahora vamos a trabajar para hallar el valor de A y de B como es una suma como es una suma que B suma a 4 y me da 1 no puede ser 1 pues tiene que ser 11 ¿no? 11 y entonces aquí estaría llevando una unidad a ver para que sea 11 ¿cuánto debe valer B? para que sumado con 4 me dé 11 o en otras palabras 11 menos 4 ¿cuánto es? 11 menos 4 ¿cuánto es? un ratito utilizamos el truco ahí de hacer la operación inversa en este caso restamos 3 yo quería que haga de esa voz 11 ok no te preocupes ahorita viene 11 menos 4 es 7 mira mira 11 menos 4 es 7 quiere decir que B vale 7 si B vale 7 a ver 7 menos 4 es 1 no 7 menos 4 no es 1 ¿cuánto debe valer 7? para que sumado con ah está sumando está bien hija está bien yo estoy ahorita debe ser porque se acerca se acerca la hora de almuerzo a ver 7 más 4 11 ya está comprobadísimo que B vale 7 muy bien Katherine ahora nos pasamos a las decenas y nos concentramos 1 más 6 es 7 ¿verdad? sí profesor a eso le sumamos a y me tiene que dar un número que termine en 5 que se sobreentiende es 15 ¿no es cierto? sí 15 entonces llevamos 1 ¿qué número sumado con 7 me da 15? ¿qué? no entiendo no entiendo el número sumado con 7 me da 15 8 8 entonces esto quiere decir que A es igual a 8 ya tenemos los valores de A y de B 15 llevo 1 1 más 2 más 2 es 5 está correcta la operación y me piden A más B ¿cuánto es A más B? 15 15 15 15 perfecto muy bien excelente entonces marcamos la alternativa B muy bien vamos a mandar también esta imagen del ejercicio hecho por Katherine muy bien está perfecto eso vamos a ver nos alcanza todavía el tiempo vamos a trabajar con Victoria Victoria a ver Victoria problema número 2 me dicen que calcule A más B si A 9 6 más 1 B 6 es igual a 922 lo primero que hacemos es colocar a los números uno sobre otro pongo A pongo A 9 pongo 6 y pongo 1 B 6 1 B 6 debajo ya está eso así es eso se suma ¿verdad? ajá profesor se suma ¿y cuánto sale según el problema? 6 más 6 12 profesor ¿cuánto sale según el problema? dice ahí la respuesta acá 922 922 ahora sí operamos 6 más 6 6 más 6 sería 12 pero el 1 que llevé me daría ahora 1 más 9 2 1 más 9 10 10 más B me da 12 ¿cuánto vale B? 2 B vale 2 y como es 12 llevo 1 1 ahora 1 más 1 2 más A me da 9 ¿cuánto vale A? Victoria Victoria 1 más 1 2 2 más A me da 9 ¿cuánto vale A? 7 profesor 7 7 entonces decimos A más B ¿cuánto es? si ya tenemos los valores ¿cuánto es A más B? sería 9 profesor 9 9 es correcto muy bien listo hemos acabado con Victoria si profesor muchas gracias por la participación de todos de todos muy bien chicos esa ha sido la clase el día de hoy para el curso de razonamiento matemático todos estos son las tareas pero como ya hemos hecho el 1 y el 2 ustedes van a terminar de hacer el 3 al 12 de la página 25 ¿ya? ¿cuál era la respuesta del número 2? ¿el número 2? ¿cuánto era la respuesta del número 2 Victoria? sí profesor sí profesor ¿cuánto era la respuesta 9 alternativa C 9 profesor la respuesta de la número 1 ya me olvidé ya ¿de la número? 1 de la número 1 la respuesta de la número 1 era ¿qué número era? ¿alguien se acuerda? 15 15 15 profesor ya 15 esa es la respuesta 9 muy bien ya chicos ya seguramente su tutora se va a poner en contacto con ustedes para informarles acerca de lo que se está preparando para el día de la madre queremos la participación de todos ¿ya? ahí les va a informar la profesora tiene que ser tiene que ser un día súper extra archi hiper especial para sus mamás ¿ya? recuerden que madre hay una sola y hay que quererla muchísimo profesor en el día de la madre no se dice porque si la mamá ah ya entonces la próxima clase le decimos la mandamos a la mamá al parque para conversar de eso ¿ya? listo chicos nos vemos chau chau cuídense chau 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 chau